Estamos realizando una encuesta que está destinada a toda la comunidad universitaria sobre consumos y prácticas de cuidado y surge de un protocolo de trabajo que se firma entre la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental dependiente del Servicio de Salud Mental del nuevo hospital y el Programa de Prevención de Consumos Problemáticos de la Universidad. A partir de ese protocolo posibilita que dos residentes de la residencia que se encuentran en el cuarto año puedan realizar su rotación comunitaria en el programa y formarse en el abordaje de los consumos en ámbitos universitarios desde un enfoque comunitario. Una de las tareas que nos propusimos, dándole continuidad a lo que venimos llevando a cabo desde el programa, es profundizar en un diagnóstico de situación en torno a los consumos dentro de la universidad. Es por eso que una de las tareas que realizamos fueron entrevistas en diversas áreas, secretarías, agrupaciones estudiantiles, gremios, cooperativas de trabajo, justamente para poder conocer cómo están visualizando o no la presencia y la existencia de los consumos y a partir de lo cual poder pensar a futuro estrategias en conjunto de intervención. Y otra de las metodologías que pensábamos como un modo de relevar alguna información que nos permitiera profundizar más en este diagnóstico fue a través de esta encuesta que empezamos a implementar hace unas semanas que está destinada a toda la comunidad, es decir, estudiantes, no docentes, graduades y que esperamos que puedan contestarla. Es importante aclarar que es anónima y confidencial y que la respuesta nos va a permitir poder pensar, diseñar e implementar políticas específicas en relación a los consumos, entendiendo que no todos los consumos se dan iguales si no tienen sus particularidades según grupos poblacionales. Es por eso que es muy importante la colaboración de todas y todos dentro de la comunidad universitaria.